hey qué tal a todos nuestros camaradas aquí los saluda el junior trayéndoles un nuevo vídeo en esta ocasión les vengo presentando este radio que es un striker sr 655 hp este radio se lo preparamos a nuestro amigo sergio 1028 el twitter bird y estas son las modificaciones que le hicimos a este aparatito como pueden ver en la parte de enfrente podemos encontrar las perillas cromadas con punta de brillante rojo de igual manera la caja en la parte superior del radio en color rojo con iluminación roja y su perilla con punta de brillante rojo en el display podemos encontrar el 1028 de nuestro compas sergio la iluminación está combinado en rojo la del radio de todos modos pueden cambiarla al color que deseen algo que hay que destacar en este striker es que por aquí tenemos en donde va el conector del micrófono tenemos también el este tapón con su punta de brillante color rojo en el lateral tenemos el conector de cuatro tiene dos conectores en la parte de enfrente y en el lateral son dos diferentes los dos funcionan tapaderas cromadas aquí las podemos ver en el lateral de igual manera como pueden ver aquí a un ladito tenemos estas tapaderas en color rojo son las opciones que podemos ponerle a todos los radios striker podemos hacerlas en cromo o en color este solamente quería mostrarles aquí como lucen las tapaderas cromadas en el caso de que quieras hacer una combinación con color o con cromo estas son las dos opciones de igual manera en la parte de arriba podemos encontrar el 1028 city bird ahí lo encontramos bien ahora vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radio también este es un striker y se le modificaron los roger bip originales y se le agregaron 8 veces 200 vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radio este es el llamado de de entrada número 1 este es el llamado de entrada número 2 este es el llamador número 3 el llamador número 3 este es el llamador número 5 este es el llamado de entrada número y el sexto llamador de entrada de igual manera tenemos el modo ruleta bien ahora vamos a escuchar los llamadores de música de fondo los voy a encender en modo ruleta solamente para ponerlos con el micrófono sin necesidad de cambiar los switch esta es la música de fondo cambiamos aquí podemos controlar el volumen vamos a cambiar ahí están las cuatro músicas de fondo en el modo ruleta de igual manera podemos controlarlas con los dos primeros switch que tenemos del lado del selector de canales el primero y el segundo el tercero es el modo ruleta ahora vamos a escuchar las BC200 que están programadas una por canal del 1 al 8 esto tu lo puedes cambiar totalmente a tu gusto este es el primero primero vamos a cambiar tercero cuarto número 5 número 6 número 7 y número 8 aquí está el Stryker SR655 de nuestro compa Sergio si es que te gustó no olvides darle like, comentar y compartir yo soy el Junior de MrXCVShop hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima